El presidente de Apple, Steve Jobs, presentó lo que él llamó la computadora portátil más delgada del mundo. Se le llama MacBook Air y en su parte más fina tiene un grosor de sólo 4 milímetros. Jobs también anunció que a partir de ahora se podrán alquilar películas a través de la tienda de música por Internet de Apple iTunes.